continuamos con el catecismo de la iglesia católica honremos y adoremos al espíritu santo porque creó en la iglesia el nuevo cristo que es el sacerdote y confirió la plenitud de sacerdocio a los obispos ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo mamita maría acompáñanos en este caminar y cúbrenos con tu manto amén artículo 5 la moralidad de las pasiones numeral 1762 la persona humana se ordena a la bienaventuranza por medio de sus actos deliberados las pasiones o sentimientos que experimentan pueden disponerla y contribuir a ellos número uno la pasión es las pasiones numeral 1763 el término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo numeral 1764 las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu nuestro señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones numeral 1765 las pasiones son numerosas la más fundamental es el amor que la atracción del bien despierta el amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído la presión del mal causa el odio la adversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir este movimiento culmina en la tristeza a causa del mal presente o en la ira que se opone a él numeral 1766 amar es desear el bien a alguien los demás afectos tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien solo el bien es amado las pasiones son malas si el amor es malo buenas y es bueno capítulo 2 pasiones y vida moral numeral 1767 en sí mismas las pasiones no son buenas ni malas solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las pasiones estén reguladas por la razón numeral 1768 los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en el caso contrario la voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume la voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios numeral 1769 en la vida cristiana el espíritu santo realiza su obra movilizando todo el ser incluidos sus dolores temores y tristezas como aparece en la agonía y en la pasión del señor cuando se vive en cristo los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina numeral 1770 la perfección moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien sólo por su voluntad sino también por su apetito sensible según estas palabras del salmo mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el dios vivo salmo 84 3 resumen número 1771 el término pasiones designa los afectos y los sentimientos por medio de los de sus emociones el hombre intuye lo bueno y lo malo número 1772 ejemplos eminentes de pasiones son el amor y el odio el deseo y el temor la alegría y la tristeza y la ira numeral 1773 en las pasiones en cuanto a impulsos de la sensibilidad no hay bien ni mal moral pero según dependan o no de la razón y de la voluntad hay en ellas bien o mal moral número 1774 las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos en los vicios número 1775 la perfección del bien moral consiste en que el hombre no sea movido al bien sólo por su voluntad sino también por su corazón sino por su pinylidad sino por su özver en el pelo sí Gracias.